A ver chicos, les quiero grabar aquí este panorama hermoso. Estoy con mi saborita. El video. ¡Uh! Sonríe. Muy bien, saludos. Miren la belleza. ¡Wow! Es un lugar muy increíble. Y es camino a Huacachi. Definitivamente estar aquí, respirar un súper aire puro, ver las montañas, los paisajes, ¿vale? ¡Wow! No tiene precio. Es demasiado, demasiado hermoso. Les quiero grabar porque me quedo... ¡Wow! Impactada. Impactada, impactada, impactada. Y les voy a seguir mostrando más. Me encanta. Ya les mostraré más videos por ahí que hice. Porque el verde, el cielo, combinan demasiado, 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 demasiado bonito. ¿Sí ven? Sale muy, muy bonito. Estoy con mi sobrina. ¿Ves? Ahí, mira. ¡Ángela! Bueno chicos, los dejo. Y como siempre, conexión con la naturaleza, paz y amor y a disfrutar cada instante de sus vidas. Porque la naturaleza es para todos y es lo mejor, lo mejor de la vida. ¡Gracias!